Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, mis amores, ¿cómo están? Aquí está Xiomara Rodríguez, una guita del tumbao, a la que les dais un cafecito dulce como el melón, mis amores. Feliz jueves tengan todos, que este jueves, un bello, precioso, espectacular, sea de mucha gracia, de mucha fe, de mucho amor, y muchas bendiciones para todo el mundo entero, mis amores. Yo aquí tomándome un cafecito, bien dulce como el melón, como me gustan mis amores, y eso es así, mire que el día más lindo, Dios nos regaló, mis amores. Pues nada, aquí estoy sentadita, un sitio muy especial para mí, aquí fue donde yo inicié, aquí por este cual hacer mis videitos, mis amores. Es decir, ustedes saben que recordar es vivir, eso es así, este día está muy bello, precioso, espectacular. Recuerden que tenemos que seguirnos cuidando, mis amores, tenemos que salir a la calle, pues, con nuestras máscaras, mantener la distancia, en fin, etc., etc., mis amores. Quiero pedirle también hacer una oración muy especial por todos estos niños que se encuentran hospitalizados en los hospitales a causa de este nuevo, ¿cómo se llama? Kawasaki, eso es una enfermedad derivada del coronavirus, mis amores. Vamos a pedirle que salgan pronto desde los hospitales, que se lleguen bien a sus hogares, mis amores. Yo salgo siempre tempranito a hacer lo que tengo que hacer y después me quedo en mi casita, tranquilita, como tiene que ser, mis amores. Disfruten de este día y sepan que tienen que seguir cuidándose. Así es, esto es así, mis amores. Pues nada, yo me despido de ustedes con muchos besos, con muchos abrazos. Recuerden que los quiero, que los amo, que los adoro y lluvia de bendiciones para todo el mundo entero. Pero yo me sigo por aquí, miren, tomándome un cafecito. Y eso te pide, ya tomo el suyo. Bye, bye, mis amores. Qué rico está.